A solo 4 horas al norte de Lima, la costa de Ancash ofrece playas paradisíacas y muy poco visitadas. Para llegar, tomamos la carretera Panamericana Norte hasta el kilómetro 297, pasando por Huacho, Barranca y Pativilca, hasta llegar a Guarmey. Les recomendamos salir de Lima al amanecer, para poder aprovechar el día en las playas, ya que en la tarde suelen ser muy ventosas. El principal atractivo de Guarmey son sus bellas playas. Hay opciones para todos los gustos. El cercano balneario de Tuquillo es el más visitado. La caleta de tamborero es ideal para bucear. Maracaná y Antavito ofrecen olas para los amantes del surf. Y los médanos es perfecta para acampamentos y para descansar. Y La Posita, con sus aguas muy tranquilas y cristalinas, es una excelente alternativa para las familias con niños pequeños. Estamos en La Olla, que queda un poquito más al norte de Tuquillo. Se llama así por esta formación que hay aquí, que tiene la forma de una olla y que tiene agua que ingresa desde el mar. Esta zona no es tan conocida, pero nosotras la vamos a descubrir. Un poco más al norte, en el kilómetro 318, está el desvío a la playa Pan de Azúcar. Para llegar ahí, se necesita una camioneta 4x4. El paisaje es impresionante y tendremos la playa solo para nosotras. Hemos llegado a la playa Pan de Azúcar. Para llegar aquí tienes que tener una camioneta a doble tracción. Nosotras vamos a aprovechar que el día está lindo para hacer un poco de pádel. El pádel es una muy buena opción para disfrutar de estas playas hermosas con formaciones rocosas impresionantes. Y para compartir con la fauna marina del lugar. Estrellas de mar, cangrejos y aves guaneras. Tuvimos una experiencia inolvidable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias el agua! Está increíble, transparente, se puede ver el fondo. Y nos moríamos de frío de meternos, pero valió totalmente la pena. Súper rica. Después de un día espectacular, disfrutando de las playas de Guarmey, nos vamos a descansar. Mañana haremos el circuito Guarmey Milenario. Una ruta alternativa en los alrededores que incluye deporte, cultura y muy buena gastronomía. ¡Qué ricas son las playas de Guarmey! Ahora nos vamos a descubrir toda su tradición milenaria. ¡Gracias!